Nos llama... ¿Hay que ir al móvil? ¿En serio hay que ir al móvil? No podemos saltear esta parte. Bien, vamos con nuestro móvil. ¡Hola, Willy! ¿Qué hace? Uy, se va a martillar. Se va a martillar el dedo. Ay, cómo me encantaría. Te juro que me gustaría. ¿Qué hace? Está trabajando, chicos. Está trabajando. Esto es único en la televisión. Primera vez que lo vemos a Willy Quiroz trabajar. Atención, ¿eh? Ay, se llega a agarrar el dedito. Mirá la uña tan perfecta que tiene ahí. Ahí está. Mirá, y transpira. ¡Qué actor! ¡Qué actor se perdió la Argentina, ¿no? Sigue, sigue. ¡Willy! ¡Gepetto, Gepetto! ¡Gepetto, ¿no? Estamos en vivo, Gepetto. Digo Willy, porque es medio de madera, además. ¡Willy! Ah, tiene varios martillos. Ah, tiene varios martillos. ¿Será martillero público? ¿Qué haces, Dani? Y me cancherea. Yo no lo puedo creer. No, es tremendo. Por favor, señor Quiroz, ¿me puedes decir dónde está? ¿Y acá? ¿Dónde voy a estar acá? Es que su casa, ese es el taller de su casa, donde esté, no sé, compone, no sé qué estará haciendo ahí. Parece un taller de un orfebre, algo por ese lado, dienteme que venís. ¿Eh? No sabía que usted era orfebre. Muy bien, muy bien. Tiene alma de evidente usted. Muy bien, muy bien. Le voy a mostrar un poquito dónde estoy. A ver, muéstreme. Estos son unos pétalos que estaba haciendo para un trabajo que me han pedido, porque estoy, mire cómo tengo el taller, a pleno trabajando, mire cómo tengo. Ah, pero no lo puedo creer. ¿Y ese qué, su papá? No, no, es bueno, son mis colegas, mis compañeros de trabajo. Y después tengo un empleado nuevo que he contratado que se llama Payarol. No sé si lo conocen. Escúcheme una cosa. ¿Usted está en la orfebrería de Payarol y se hace el canchero? Es un impertinente. Pero, por favor, todos acá creímos que usted tenía otro oficio, uno digno. Pero no, no, esto no se puede creer. Cuénteme, por favor. Vaya lo sucio. Él me pidió una asesoría por mi conocimiento, vio en el tema. Y bueno, ahora le estoy dirigiendo la empresa. Estamos ampliándonos, estamos en nuevos horizontes. Y bueno, le vamos a contar un poco cómo funciona esta nueva empresa entre él y yo que hemos montado. Él tiene una trayectoria, yo tengo otra, las hemos juntado. Y bueno, le voy a contar y le voy a mostrar cómo funciona todo en el taller del Gran Payarols, ahora con Willy Quiroz. Ahora con Willy Quiroz, ahí en pleno barrio de San Telmo. Una hermosa historia seguramente para contar en un ratito. Entonces, Willy, volvemos por ahí, así que podés seguir trabajando tranquilo. Seguí trabajando. Sí, espere, 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 que estaba ultimando detalles. Ah, ok, sigue ultimando detalles. Ahí Willy Quiroz, impresionante. Mientras él está trabajando, cosa que no vemos habitualmente, el río de San Telmo, ahí donde está Willy Quiroz, ¿seguirá trabajando? Hola, Willy. Hola, Dani, acá estamos. Nos hemos trasladado a otro sector de la casa de Juan Carlos Payarols que nos ha abierto. Casa y en realidad lugar de trabajo, es un poco que mezcla todo. Mirá la cantidad de cosas que hay por ahí, lapiceras, trabajos de todo tipo, tenemos cosas para mate, tenemos rosas. Vení, Juan Carlos, vamos a empezar a contar un poco tu historia a través de estas imágenes. ¿Cómo estás primero? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la visita y muy bien, adiós. Gracias. Bien, con salud, trabajando y disfrutando de este sol bonito del otoño. De cada día. Bueno, contame un poco lo que estamos viendo acá, trabajos en su mayoría manuales, muchos años de trabajo, tenés una gran trayectoria entre ellas, hacer el bastón presidencial de cada presidente cuando asume. Y a través de eso contamos tu historia que es de muchísimas cosas, muchísimos pedidos, ¿no? Bueno, es una vida de mucho estudio, mucho trabajo, amante, ferviente de mi país, de mi barrio, de mi provincia, tratando de conservar y preservar todas las técnicas, todas las muy buenas costumbres y tradiciones que tiene mi familia, con casi ya 300 años de esta empresa, esta pequeña empresa, tiene casi 300 años. Esto empezó en 1735, mi chozno. Tu chozno, claro, ni siquiera tu papá o tu abuelo, tu chozno. No, el chozno. Y ya mis hijos tienen un oficio totalmente, están trabajando, viven de ellos, tengo una nieta y tengo una bisnieta que ahora se acaba de ir, pero que también viene a aprender el oficio. O sea que vos le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos y bisnietos la realización del bastón presidencial, o sea que tenemos bastón para rato. Yo creo que sí, yo espero que no se interrumpa nunca más el sistema democrático y bueno, están bien preparados. Aparte yo he adiestrado a más de 4 o 5 millones de argentinos recorriendo el país, las 24 provincias, durante más de 40 veces. Claro, porque vos lo que haces es que la gente participe en el armado del bastón presidencial. Vení, vamos yendo hacia el otro salón. He descubierto con mucho placer ya hace muchos años que los trabajos colectivos, los trabajos compartidos, son los trabajos íntegros, completos, donde estamos todos los argentinos juntos. Si algunas cosas no nos funcionan bien es porque estamos un poco distanciados. Ahí está. Contame un poco lo que estamos viendo acá. Acá tenés, por ejemplo, perdón, vamos a empezar por acá, Cabre, un trabajo que te había pedido Maradona en su momento, que seguís adecuando todavía, ¿no? Claro, con Diego hicimos un trabajo parecido a esto, que era un poquito más bajito, en el 2005, cuando él hizo la noche del 10 y terminó rematándose a beneficio de un hospital. El 14 de octubre, él se comunica conmigo y hablamos de ese tema, hablamos de hacer una funda para un teléfono, que la tengo hecha. Yo, él falleció antes que yo la termine, pero ahora la vamos a subastar a beneficio de alguna institución, 100% para eso. Y acá repetí eso, que se va a convertir en un premio, está esperando el dueño, al mejor jugador del mundo, al campeón de todos los campeones, no sé. Y bueno, después hizo peras, pavas, esculturas, cuadros, todo está hecho por algún payarol de estos últimos 150 años. Ahí está. Y contame justamente, ¿cómo trabajan los payarolos y cómo es el trabajo de orfebrería? ¿Qué tiene que saber o entender la gente común que no se dedica a esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, como todas las cosas hay que aprenderla, pero el secreto está en el amor que se ponga, en la pasión. Cada día tiene que ser un mundo nuevo, algo por descubrir, dejar un testimonio a fin del día. Y entonces vas acumulando. Esto que hay acá, no hay ningún secreto, es la acumulación del trabajo, del esfuerzo de seis generaciones de payarolos. Perfectamente. ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Caballos? Sí. ¿Esto es para decoración? No, no, no. Esto es una maqueta que se hizo para un trabajo para Qatar. El sultán en ese momento tenía la mejor tropilla de árabes. Y esto era, después se hizo una composición de once yeguas con sus potrellas. Ahí está. ¿Y son, digamos, son la cara, por así decirlo, parecido a sus yeguas? No, yo en el campo tengo criollos. Ahí está. Este es árabe. Pero bueno, el tema es hacer, hacer cosas. Mirá, el cuadro allá, por ejemplo, es un San Martín a caballo cruzando los Andes, pero el primer granadero que está agachadito allá abajo, ese es mi papá que se pintó él a sí mismo. Era español, pero era muy sanmartiniano. Y yo, bueno, yo lo imito, también trato de... Y acá tenemos, mirá, esto que sería lindo que la gente lo vea, este San Martín, el busto. Sí. Está hecho... Yo siempre vi cuando papá pintaba... Acá a la izquierda, acá a mí. Este, que hacía, que eran todos distintos las caras de San Martín. El del cuadro, el papá, las estampillas, los billetes. Depende de quién lo pintaba o lo dibujaba, lo hacían diferente. Entonces yo me dediqué unos cuantos años de mi vida, con muchos amigos que son historiadores, a buscar los testimonios de quiénes convivieron con San Martín. Claro. Y esto responde a eso. Nariz aguileña, siempre se le hicieron recta. Una cicatriz en esta mejilla, que la tenía desde la batalla de San Lorenzo. Nunca vi un San Martín con una cicatriz. ¿Por qué ocultarla? Claro. Era un poco las costumbres de la época. Lo que pasa es que también las costumbres de la época dictaban que, en realidad, la persona en cuestión, en este caso San Martín, ni posaba. Por ahí lo que decía es, bueno, retratame más o menos así, y él ni estaba en el retraso. Pero los próceres tenían que ser linditos. Claro, bueno, también. Fijate que tiene ropa de militar y ropa de civil. Porque fue un gran ciudadano y fue un gran militar, un gran estratega, tal vez el mejor del mundo. Y, bueno, en eso me entretengo y pasamos con Hugo Siciro. Hemos trabajado horas y horas así, viendo, buscando, mirando, leyendo. Y ese es el resultado. Y ahí está el resultado. En un ratito, Juan Carlos, si te parece, vamos al taller y seguimos aprendiendo desde ahí. ¿Te parece? Ahí te voy a mostrar algo muy, muy, muy lindo que tiene que ver con la grieta. Ahí está, perfectamente. Mientras tanto, nos quedamos con un cuadro de San Martín para que usted aproveche y vea lo que es un prócer. Campomenon, si agarra los libros, lea y se fija. Justamente hoy viene el día del libro. Muy bien, muy bien. Me encantó, Willy, ¿eh? Gran trabajo. Y ahí el gran Juan Carlos Payarol. Y toda, digamos, toda una dinastía de orfebres con trabajos realmente impresionantes. En un ratito nada más volvemos a ir por el barrio de San Telmo para seguir disfrutando de estas obras. Las gracias, Willy, a nuestro compañero Willy Quiroz. Hola, Willy. Hola, Dani. Aquí estamos. Cambiamos de lugar. Volvimos a mi ámbito de trabajo porque ya me había tomado un recreo. Y en este caso estoy con Juan Carlos. A quien estoy asesorando, ¿no? Juan Carlos, una asesoría porque, bueno, estamos en una nueva sociedad trabajando juntos. Nunca viene mal una buena y nueva opinión. Ahí está, perfecto. Bueno, contame, este es tu lugar de trabajo, uno de tus lugares de trabajo. Contame lo que estamos viendo, contame un poco cómo se trabaja aquí dentro. Estás viendo la cocina de lo que es la tradición de los payarros, que es el taller. Cientos, miles de herramientas que se fueron usando de generación en generación. Y que sirven para hacer esto absolutamente manual. Desde un plato. Abre de General San Martín. Todo es hecho a mano, pieza por pieza. La producción es chica, pero de grandísima calidad. Ahí está. ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja con distintos martillos y con herramientas como para ir dándole forma a lo que nosotros queremos medio a ojo, no? ¿O cómo sería? Todas las obras nacen en una idea. Esa idea la pasamos al papel. A veces mis propias ideas son las ideas. Te hacer algo con la opinión de varias personas. ¿Qué método, qué técnica vamos a usar? Si es de forja, de fundición, de laminado. Y así van naciendo, piezas que vos ves, una cosa chiquitita, termina siendo una hoja. Esa hoja parte de un ramillete. Pero, por ejemplo, mirá, acá tenemos una especie de baúl chiquito que tiene un montón de trabajo ahí. Este es un trabajo manual, por ejemplo, dando martillazos. ¿Cómo se hace? Sí, sí, mirá. Ahí tenés, bueno, si vos lo ves, el dibujo que... Acá no lo vemos porque ya está tapizado ahora. Pero esto eran chapas que se fueron dibujando, se fue haciendo el relieve de un lado o de otro hasta que todas las chapas se unen, se le ponen las patitas que son de fundición, tiene un cierre que sirve para mantenerlo abierto o para cerrarlo porque a lo mejor es un despojador donde la gente saca sus joyas y las guarda ahí. Ahí está. Yo también voy a sacar mis joyas, ahora las voy a guardar porque... Acá y dejarlas. Sí, porque tengo un montón, me tengo que ir sacando. Bueno, Juan Carlos, la verdad, un placer haber visitado tu casa, haber entrado al lugar de trabajo, haber recorrido los distintos lugares por donde vas plasmando tus obras. Así que, bueno, y el que te quiere contactar, quiere algún trabajo particular, ¿dónde te contacta? Defensa 1094 frente a la Plaza Dorrego. Ahí está. Muy difícil no es, ¿eh? Los teléfonos están en las guías, en todos lados. Yo trato de atender a todo el mundo. ¿Sos de teléfono fijo todavía? Soy de teléfono fijo y soy de teléfono celular. Ambas. Sí, no, no, y de toda la tecnología. Que no la manejo yo, por supuesto. ¿Cómo no? Un Instagram, ¿no te tirás una historia de Instagram? Ahí estábamos, entonces, en el taller de Juan Carlos. Ahí sigue, ahí sigue. No, hoy escribí sobre la importancia de ser uno mismo. Perfectamente. Perfectamente, Juan Carlos. Muchísimas gracias y, bueno, hasta la próxima. Hace mucho tiempo hablamos de que vos querés una bombilla. Venite un día, cualquier día tocas el timbre y dibujamos algo para vos. Perfectamente, muchas gracias. El higado encima, Campomenosi, para usted. Muy bien, muy bien. Y agradecele ahí al gran Juan Carlos Pajarols, por supuesto, por la deferencia. Atendernos ahí en su taller. Estuvimos ahí husmeando donde se hacen todas esas maravillas, realmente, ahí en pleno corazón de San Telmo. Gracias, Willy, que tengas un muy buen fin de semana. Por favor, por favor. Y publique en Instagram usted también. Sí, pero por supuesto, pero por supuesto. Sí, no, yo trato de estar comunicado, de contar qué pienso y a mí me gusta saber qué piensan también mis compatriotas. Ahí está. Bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Willy. Y ahora nosotros, señores.